Música Música ¿Qué tal el viaje? Bien, gracias Pues solo queda firmar esto Y ya está todo Tranquila, Ana, todo va a salir bien ¿Y si no sé hacerlo? Pues aprendes, como todos Pero esto es distinto Solo en los detalles Esto es algo bueno Y de algo tan bueno Con esfuerzo y mucha paciencia Estoy seguro que sale algo mejor Estoy bien Estás preciosa Te vas a encantar Adelante Hola, Luis Esta es Ana Ya te hemos hablado de ella ¿Lo recuerdas? ¿No quieres darle un beso? No importa si vamos a tener tiempo ¿Verdad? ¿Cómo se llama tu conejito? Ya verás, te va a encantar la casa Está en un sitio precioso Y hay un montón de árboles Y hay un montón de árboles De parques Para jugar ¿Te gustan los pajaritos? Hay un montón de pajaritos Y son preciosos De muchos colores ¿Te pongo música? ¿Te? Te uso Gracias por ver el video.